Este fin de semana, para ser más precisos, el sábado pasado a las 9.30 de la mañana, la doctora Odessa Enríquez, expresidenta del Colegio Médico de Honduras, fue víctima de un asalto. Y ella, con cámaras de seguridad del local donde iba ingresando, que es un laboratorio en el cual ella labora, filmó y obviamente grabaron todo el incidente. Momentos verdaderamente dramáticos, angustiosos para la doctora Enríquez, que así lo reportó, para yo reporto hoy mismo. ¿Cómo ha aumentado la delincuencia e inseguridad en Honduras? Al estacionarme, se observa en el video, un carro gris que disminuye velocidad y me sigue. Entrando a mi oficina, en horas de la mañana, fui víctima de un asalto de película. Tres hombres en un carro se estacionaron. Dos de ellos se bajaron, uno armado y el otro me arrebató la cartera. Se resbala. Hace un segundo intento y me arrastra hasta el otro lado de la calle, hasta obtener su objetivo. ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué límite llegaremos? Para yo reporto hoy mismo. Impresionante, dramático, angustioso los momentos que vivió la doctora Odessa Enríquez, como muchos, miles de ciudadanos en todo el país. El comentario generalizado de la inseguridad, por supuesto, que existe, número uno y número dos, que en muchos otros casos, probablemente, arriesgó su vida la doctora Odessa Enríquez. Y quizás esta noche no estuviera aquí para podernos contar exactamente qué fue lo que pasó. Doctora Odessa Enríquez, buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en el noticiero. Muy buenas noches, licenciado Belgar, y muchas gracias por su atención, porque, como usted lo dice, soy una de miles de hondureñas y hondureños que hemos sufrido la violencia en carne propia. Usted puede preguntarle a cualquier persona, tiene una historia que contar. Afortunadamente, y gracias a Dios, porque no a la seguridad ni a la policía, estoy bien. A pesar de ese video, pues realmente Dios me protegió y solo tengo una fractura en mi pie derecho. Y estoy aquí para hacer un testimonio. Realmente yo hice ese reportaje de Yo Reporto y le agradezco que lo haya puesto. Y quiero que la gente vote por él, porque el regalo que si me dan un premio va a ser para los niños. Estamos en el mes de la niñez. Y realmente hay muchas necesidades en el país, pero la delincuencia es en primer lugar. Yo sé que hay gente que dice que por qué no solté la cartera, que lo material, pero mire, son cosas impulsivas. En un momento determinado es una violación a su persona, a su integridad. Y uno reacciona de una manera impulsiva. No podemos andar paranoicos todo el día, viendo si alguien nos está atrás de nosotros, viendo si nos puede asaltar. Yo tengo 15 años de trabajar en mi laboratorio. He tratado de hacer mi ejercicio profesional de la mejor manera, ayudar en lo que yo puedo. Y realmente hay una pérdida de valores, ya nadie respeta nada. Y sinceramente es un llamado para el gobierno que mi testimonio tal vez sirva para algo, para reforzar seguridad. Todos pagamos tasas de seguridad. Yo he tenido que hacer una gran inversión en cámaras, en alarma, y de nada sirve. Ahora tengo que pagar un vigilante para que me esté cuidando, porque no voy a cerrar mi laboratorio. De eso trabajo. Es mi trabajo de toda mi vida. Y no puede ser que en Honduras nos estén cerrando los espacios la delincuencia. Doctora, acaso estos individuos venían siguiéndolas, venía, había salido usted de alguna institución bancaria, o fue una cosa fortuita que pasaron por ahí y la vieron que usted estaba ingresando al laboratorio. No, yo creo que fue algo casual. Realmente yo venía de hacer un mandado, un asunto personal en el Morazán, y no creo que me andaba siguiendo. Sin embargo, vieron que parqué el vehículo, ellos se ven que ven si yo salgo sola, y me siguieron. Yo no creo que me hayan estado siguiendo, no venía del banco. Yo sí tenía cosas de valor en la cartera, mis papeles personales, tarjetas, dinero, la cosmetiquera, que les digo, las mujeres siempre la llevamos en la cartera. Otro tipo de documentación, ellos tienen mis tarjetas, saben dónde localizarme, mis números de teléfono. Realmente es una inseguridad increíble. Afortunadamente, les digo, yo tengo pues una personalidad un poco fuerte, pero comentábamos hoy con un psiquiatra que le digo que yo soy bien dormilona y ahora se me ha quitado el sueño. O sea, realmente siempre queda uno con un trauma. Esto le dura un tiempo, pero no es que vamos a vivir paranoicos. No creo que me anden siguiendo, sino que es la delincuencia común. Y le apuesto que esos mismos asaltantes fueron a asaltar a más personas más adelante, buscando oportunidades. Y en el video tomado por las cámaras de seguridad del laboratorio, doctora, se nota que el vehículo pasa exactamente cuando usted se está bajando del vehículo y disminuye la velocidad para darle seguimiento hasta cuando usted va ingresando por el portón peatonal del laboratorio y ahí es donde intentan asaltarla. Sí, o sea, yo no me pude parquear enfrente porque había un carro, ese carro azul en el que me golpearon, sino que un poquito más atrás yo camino y ellos ven. Y otra cosa es que había gente, o sea, en mi laboratorio estaban mis tres empleados, había gente en la calle. Entonces, desafortunadamente, pues la gente también tiene miedo y nadie le ayuda al licenciado, nadie, solo Dios, porque nadie se quiere exponer, porque han habido mucha gente que lo matan por tratar de defender a otras personas, pero imagínese a qué grado hemos llegado. El hombre, cuando ya iba a entrar, porque tengo una puerta metálica de eléctrica, casi, casi entro. Y como yo tenía unas láminas, como yo trabajo con láminas, las tiré y yo creo que eso fue lo que hizo que el hombre se asustara y retrocediera. Y después otra vez me vuelve a agarrar, había otro hombre atrás que estaba apuntándome con una pistola. Y bueno, eso son segundos, así que sucede rapidísimo y uno a veces ni se da cuenta de lo que pasa. Yo misma me asusto de que con tanto que me arrastraron, realmente el daño es menor. Mucha gente hace la broma que todavía tengo buenos huesos, no tengo osteoporosis, pero sí me alegra mucho, lo doy gracias a Dios. Yo soy de María Auxiliadora y pues tengo mucha fe en la Virgen y sí creo que ellos me ayudaron, porque nadie, nadie me ayudó. Doctora, pero es impresionante porque el valor y la reacción que usted tuvo, porque es totalmente el antípisis de lo que sugieren los expertos en seguridad. Si lo van a asaltar, entregue todo y no se enfrente con los asaltantes. Sí, eso le dice, pero a la hora de la acción, de la situación, uno a veces actúa con muy impulsiva, mucha adrenalina. Y le voy a decir que yo realmente tengo un carácter fuerte y dije, ¿por qué me van a hacer esta afrenta? Yo pongo el ejemplo, si a usted la va a violar un violador, ¿por qué se va a dejar? O sea, es una reacción impulsiva, si usted quiere decirlo. Obviamente, si me pasó otra vez, creo que voy a actuar de otra manera, ¿verdad? Pero eso fue lo que pude en ese momento, aunque a usted le den consejos, no es lo mismo al estar en una situación de esa magnitud, nunca me imaginé, sinceramente. El hombre se me acercó, no estaba yo lista, no estaba preparada, me agarró de sorpresa y esa fue mi reacción. O sea, que obviamente no fue la correcta, espero no tener otro evento de esa naturaleza y si me toca, ni modo, pues yo ya aprendí la lección. Ahorita me dieron solamente un aviso. La próxima vez, no sé si me darán la oportunidad de seguir contando. ¿Y usted porta arma, doctora? No, para nada. Más bien me dan miedo. Ni un cuchillo, ni nada de seguridad. Ni gas pimienta siquiera. No, 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 yo soy bien confiada. Si usted se fija, me bajo, camino tranquila, yo no ando pensando, sinceramente no ando pensando en asaltos y no las armas ni en mi casa. Eso realmente nunca lo tengo. ¿Y después de esta experiencia, pensaría en comprar un arma? No, no. O sea, me dan miedo, me dan miedo las armas. Han habido muchas experiencias de armas en la casa, de niños que juegan con las armas. No, no, yo realmente lo que voy a hacer es mejorar la seguridad. Afortunadamente yo puedo hacerlo, pero yo digo, todas las personas que están expuestas día a día, mi empleada doméstica que viene en un bus, que viene en un taxi, las asaltan, las violan. Realmente esto quiero que sea un llamado. Nuevamente, hay muertes a cada rato en todos lados, en cualquier nivel socioeconómico, pero creo que el gobierno tiene que focalizar su atención. Yo, mire, están con muchos frentes, quieren apoyar diferentes cosas, no hacen nada. En cambio, seguridad es una necesidad imperiosa y creo que si dedican todo ese esfuerzo, hay dinero. Yo veo todo mi cuenta de bancos, me sacan la tasa de seguridad, hay millones, millones de millones y realmente la seguridad no ha mejorado. Y los valores también, ¿verdad? Que ahora la gente no le importa nada. Doctor, y me sorprende, me llama la atención también cómo usted le da vuelta al asunto y con buen ánimo nos cuenta, acepta la entrevista, cuenta, nos da testimonio de lo que ocurrió y no solo eso, sino que ayer por la noche usted lo envió para, yo reporto hoy mismo y me está diciendo que estoy seguro que va a salir dentro de los finalistas de este mes de septiembre y que si resulta premiado ese premio, ya sabe usted a dónde lo donaría. O sea, es totalmente una actitud de sacarle provecho a esto y para beneficiar a otros y con tanta tranquilidad que usted lo está contando ahora. Sí, fíjese que, bueno, como le digo, la tranquilidad me da la paz que tengo interiormente, la felicidad que me da tener todavía tiempo para contarlo. Yo siempre he dicho que no me quiero morir vieja, me quiero morir joven, ¿verdad? Pero no tan joven, aunque no estoy así jovencita, pero creo que todavía puedo dar muchas cosas y sí, efectivamente, yo le voy a pedir a todos los televidentes que apoyen el video, no para mí, ese premio lo voy a dar para la Sociedad de Niños Quemados, hay una amiga muy querida que trabaja con ellos, la Tita Castillo de Matamoros y creo que en el Día del Niño ellos se van a ver beneficiados porque necesitan mucho apoyo. Aunque también está la Sociedad para el Cáncer, pero bueno, si me gano varios premios, pues lo vamos a repartir. Pero no, yo no quiero nada para mí, pero sí creo que es necesario que ese video sirva de experiencia. Yo digo que es de película porque me tiraron, que no me había pasado nada. Esa es una señal, esa es una señal de que Dios me tiene aquí para hacer algo. ¿Te asustó cuando vio a uno de los hombres que estaba armado? Sí me asusté, obviamente que sí, sí me asusté. Pero bueno, fue la reacción impulsiva que tuve. Usted me conoce que yo soy una persona con un carácter bien fuerte, no es cualquiera que, como era un hombre, obviamente pudo más la fuerza. Y en eso también, generalmente las mujeres somos más afectadas por la violencia. Así que no es que queramos defender el género, pero sí hay más violencia contra la mujer y este es otro ejemplo. Doctora, le agradezco mucho nuestra solidaridad, tanto con usted como con las miles de personas que resultan afectadas por el tema de la inseguridad. Y muchas gracias de nuevo por aceptar esta conversación. Muchas gracias y espero que el video sea viralizado. Muy bien, gracias, gracias doctora. La doctora Odessa Enríquez, expresidenta del Colegio Médico de Honduras.